nos volvemos a encontrar a través de así es mi gente gracias por estar pendiente de nuestro programa hoy estaremos regalando certificados de 25 dólares para que usted vaya a cenar el 14 de febrero al restaurante el tamarindo de washington dc pero antes estos son nuestros titulares salvadoreños abarrotan consulados para reinscribirse al tps por primera vez en la historia de washington una salvadoreña dirigirá la oficina de asuntos latinos de la alcaldía alcalde de san miguel will salgado recibe apoyo desde washington dc jaime contreras del ciu y el abogado joseph malú nos dicen que debe saber usted sobre derecho laboral el gobierno de el salvador a través de la consul general en washington dc motiva a los más de 200 mil salvadoreños a que no pierdan su tps muy pronto los salvadoreños regresarán a clases y el infraga de san miguel está listo para atender a más de mil jóvenes los titulares fueron presentados a usted por harina más sabrosa la harina que pasa de generación en generación para ganarse los cinco certificados de 25 dólares cortesía del restaurante el tamarindo llame desde ya al 202 487 33 24 y para iniciar esta hora de información déjeme anunciarle que los salvadoreños están abarrotando los consulados de todo el país para hacer la reinscripción del tps desde que el departamento de estado de los eeuu dio el anuncio que los más de 200 mil salvadoreños pueden reinscribirse por los 18 meses los consulados de todo el país han sido abarrotados por todos los que están amparados en este beneficio la verdad privilegiado porque no todas las comunidades tienen este privilegio verdad somos uno de los privilegiados la comunidad salvadoreña yo les digo a toda la comunidad salvadoreña que venga pronto a renovar porque esto es no es importante sino súper importantísimo para nuestra estadía aquí en eeuu y para ayudar a nuestros hermanos salvadoreños también económicamente y en muchas formas Kimberly díaz llegó para hacer su tps y dijo que el tiempo de espera es demasiado sin embargo se tuvo que esperar pues mire pues no me parece muy bien porque desde las nueve que estoy desde acá ya son las dos y no me han atendido a que presten más atención a nosotros porque nosotros perdemos nuestro día de trabajo para venir para acá pero para otros ciudadanos de otros países dicen que desearían tener este beneficio migratorio en especial para este peruano quien está casado con una salvadoreña y ha visto los beneficios que este documento le brinda a toda su familia a mi esposa es salvadoreña y ella viene a renovar su tps que es muy importante para ella y para toda la comunidad salvadoreña en general y los beneficios es que ella puede a través del tps viajar al salvador ella viajó el año pasado después de casi 15 años para mí eso es un beneficio importante verdad gozan los peruanos de este beneficio no no pero sería bueno en ese momento de muchos peruanos que realmente necesitarían algo así desde ya haga su agenda y no vaya a dejar para último día esta importante reinscripción que inició el 7 de enero y finaliza el 9 de marzo del presente año asegúrese de traer los siguientes documentos entre ellos dos money order uno de 380 dólares y otro por 85 dólares fotocopia de su pasaporte copia de formulario anterior del tps y su permiso de trabajo tome en cuenta que el consulado estará abierto de lunes a viernes de 8 a 4 pm y sábados y domingos en horarios extraordinarios también le informamos que el gobierno de el salvador tendrá tps móviles en las comunidades con más presencia de salvadoreños para brindarles el servicio de manera gratuita y así ayudar a que los salvadoreños vivamos y trabajemos de forma legal en eeuu para así es mi gente rosy montes ya usó usted de los consomé loti si no lo ha hecho pues no sabe de lo que se pierde búsquenos en tiendas y supermercados de todo el país y pruebe por usted mismo del sabor que condimentos loti le da a sus comidas loti práctico y seguro el próximo sábado 24 de enero los embajadores de intipuca tendrán su fiesta escuchemos gracias gerardo así es mi gente primero es a pedirle su apoyo para el evento que vamos a tener el 24 de enero eso es recaudación de fondo para las mochilas eso se llevará a cabo en el restaurante el águila en el 76 26 de la georgia avenue en silver spring la donación va a ser de 15 dólares es una pequeña donación para recaudar fondos para ese evento si quieren más información pueden llamar al 2 0 2 2 3 4 4 5 4 8 bueno nuestro trabajo es una vez al año una vez al año y recauda hacemos este evento para recaudar fondos para las mochilas es un solo 20 en el año el lo somos como nueve embajadoras y embajadores y vamos a la en la fecha del 4 de marzo que la vamos a entregar este año a donar todas estas mochilas lo más que podamos lo que recaudemos todo queda 100 por ciento allá bueno el año pasado fueron 1.400 mochilas este año queremos romper el gol de 1.500 1.600 1.700 bueno mi gol sería dos mil pero eso depende de todos ustedes por favor apóenos la fecha es el 24 de enero va a empezar de 8 a 2 de la mañana la donación son 15 dólares en el águila restaurant eso está en la georgia avenue gracias por su asunto mega mar sigue siendo este 2015 el supermercado del pueblo y nosotros le invitamos a que no deje de realizar sus compras ya que gracias a su preferencia mega mar puede patrocinar programas como el nuestro y hacer muchas obras sociales en nuestra comunidad mega mar el único y auténtico supermercado del pueblo ya que reyes es la primer salvadoreña en convertirse en la directora de la oficina de asuntos latinos de washington dc nombrada por muriel bowser alcalde de la ciudad capital los salvadoreños en washington dc le dieron la bienvenida a la nueva directora de la oficina para asuntos latinos ya que reyes en un convivio en donde se reunieron empresarios de la capital estadounidense realizado en el restaurante lorio el plaza ubicado en el corazón de adams morgan bueno como comunidad salvadoreña estamos muy contentos de que hayan nombrado a ya que reyes no creo que va a ser una buena representación como salvadoreña como latina estamos orgullosos que sea la primer salvadoreña que nombren a la oficina de hola para muchos de los asistentes entre ellos el representante de cosíes esperan que la oficina se enfoque en la educación de los jóvenes cuando uno y bien importante gerardo es pues la educación con nuestros jóvenes creo que apuntarle a la educación con nuestros jóvenes latinos es uno de los retos que ya aquí tienen nuestro gobierno local y sé que ella lo hará con muchísimo gusto también las organizaciones como rasp carecen y la cámara de comercio salvadoreña manifestaron regocijo y esperan que la directora de dicha oficina brinde fondos para continuar con los programas que ella viene de la comunidad creció en la comunidad y entiende los problemas como inmigrante entiendo los problemas como latina entiende los problemas como una joven tratando de desarrollarse aquí en esta ciudad nosotros queremos seguir trabajando con la organización con la oficina para asegurar que aporten los servicios necesarios para asegurar que la comunidad de nosotros en washington tenga éxito tiene la capacidad para poder involucrar a muchos sectores y sobre todo nosotros que somos pequeños negocios acá en washington creo de que debemos de tener también que apoyarle primero no para que puedan haber resultados atrás está buscando el apoyo de la oficina de hola porque queremos como dije he dicho anteriormente el reconocimiento el apoyo para que estos estudiantes se les abra más el camino hemos oído que el presidente obama acaba de mencionar que va a ser que van a ser los primeros dos años de colegio gratuito quisiéramos tener una certeza de eso nos estamos muy contentos solamente con jackie reyes como directora de hola y sabemos que va a ser de una ayuda muy grande para la cámara de comercio salvadoreña la recién nombrada directora de hola jackie reyes por la alcaldesa de washington muriel bowser dejó claro que los retos son muchos y que las organizaciones hallarán en ella una aliada para enfrentar los nuevos retos yo tengo una trayectoria desde mi niñez este y he venido trabajando fuertemente por la comunidad latinoamericana y especialmente también en la salvadoreña eso lo único que es aquí es que soy la que soy la primera salvadoreña y en 30 años la primera vez que una salvadoreña está sentada en la mesa de aquí de la alcaldía de washington dc bueno este es una etapa más y estoy aquí estoy con las puertas abiertas y a trabajar con todos porque no hay tiempo para perder sino para seguir trabajando estoy contenta porque siempre ahora ya estamos en un paso más a estar sentados más acerca del alcalde aunque falta la confirmación por el concilio de la ciudad la comunidad salvadoreña se anota una victoria y comienza una nueva era para los ciudadanos de este país centroamericano en la capital de los eeuu para así es mi gente rossi cuando regresemos de nuestra primera pausa comercial conozca sus derechos laborales ya volvemos más sabrosa más sabrosa más sabrosa así somos así es nuestra cultura así conservamos nuestros momentos nuestro sabor es el sabor que tanto nos gusta y que sólo más sabrosa puede dar por eso prefiera más sabrosa lo nuestro el sabor de tus recuerdos estas son las super ofertas de supermercados megamart coca cola de 2 litros 99 centavitos mayonesa 2.99 2 paquetes de charras por 3 dolaritos capriz 1.99 café bolgers 4.99 libra de manzana roja 79 centavitos libra de tomate 69 centavitos costilla de puerco empaquetada libra 1.79 y carne para guisar 3.59 la libra y no lo olvide ya se acerca la gran apertura de nuestra nueva sucursal en alexandria virginia en río grande nos aseguramos que nuestros tamales ricuas tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas y desde la cosecha escogemos el mejor maíz puro original y sin procesos río grande manos expertas sabores naturales para todos sus eventos sociales foto estudio broadway le ofrece servicio de vídeo y fotografía visítanos en nuestro estudio en el 95 25 georgia avenue silver spring maryland suite 208 llámenos al 202 699 0308 o al 301 379 49 10 foto estudio broadway un estudio para toda la familia en breve más de su programa así es mi gente así es mi gente un programa diferente gracias por seguir con nosotros hoy estamos sorteando 5 certificados de 25 dólares cortesía del restaurante el tamarindo llame ya al 202 487 33 24 y el próximo domingo tendremos los nombres de los felices ganadores así es de que no se pierda porque usted puede ser uno de ellos la siguiente entrevista es muy importante es sobre los derechos que usted tiene como trabajador aquí en este país por ello le invito a poner mucha atención muchísimas gracias por continuar con así es mi gente hoy vamos a hablar en un tema muy importante para todos ustedes que están viendo a nivel nacional de los eeuu y por supuesto también aquí en el salvador a través de tbo vamos a conversar sobre el tema de derecho laboral en esta gran nación para ello hemos invitado a jaime contreras y por supuesto también en un enlace televisivo nos va a acompañar el doctor jose malo pero antes tengo el honor de darle la bienvenida a jaime contreras quien es miembro de uno de los sindicatos más importantes en eeuu y bienvenido a esta entrevista gracias por tener que cuáles son los problemas más comunes que los trabajadores en esta gran nación representan a la hora de reclamar sus derechos laborales bueno mira hay un sinfín de abusos que los trabajadores reportan desde el hecho de que a veces las compañías no les pagan el overtime o sea las horas que trabajan más de 40 horas a la semana que no les pagan ni el salario mínimo abuso en el trabajo les dan unas gran sobrecarga de trabajo mucha gente se queja de que los despiden por el simple hecho de que el supervisor no le gustó la camisa o los zapatos que el trabajador llegó llevó puesto ese día así es que hay muchos abusos especialmente en nuestra comunidad que ahorita está apenas comenzando a conocer sus derechos en el trabajo tú tocaste un tema cuál es lo que recomienda la ley de horas trabajadas durante la semana para un inmigrante en esta nación bueno mira las leyes las horas de cuando tiene que comenzar a pagar lo que es el overtime que le llaman es después que trabaja más de 40 horas a la semana obviamente en esta área de Washington, Maryland, Virginia que es el área donde yo estoy el salario mínimo tiene que ser como ya se ha dicho varias veces 9.50 ya aquí en Washington 8.40 en Montgomery County y en Prince George County y en el estado de Maryland 8 dólares comenzando el primero de enero de este año que ya estamos a nivel nacional a ningún trabajador le tienen que pagar menos de 7.25 la hora ustedes representan uno de los sindicatos más grandes de aquí en Estados Unidos ¿qué es lo que ustedes le ofrecen a sus miembros y por qué es tan importante estar sindicalizado? si bueno mira se dice que un sindicato es la manera más rápida para que un trabajador llegue a la clase media por el simple hecho de que un trabajador que está sindicalizado gana por lo menos el 25% más de lo que gana un trabajador que no tiene sindicato un trabajador con sindicato casi siempre tiene seguro médico, tiene protección en el trabajo, tiene más vacaciones, tiene días de enfermedad y tienen una voz en el trabajo, una organización que está ahí para representarlos cuando ellos tienen problemas con sus empleadores lo cual ellos no tienen cuando no están sindicalizados o sea es una gran diferencia y es un derecho que todo trabajador tiene en este país de tener un sindicato si así lo desea para tener aseguranza en su trabajo si me permites ahora enlazarme con el doctor Jose Malú quien conoce de las leyes ya en el ámbito digamos legal sobre lo que ellos estudian ya que él es un abogado tanto de derechos también conoce derechos laborales y por supuesto también de todo lo relacionado en accidentes de trabajo le quiero dar la bienvenida al doctor Jose Malú, doctor un placer estar con usted también el placer es mío, gracias Gerardo doctor, anteriormente pues Jaime estaba tocando un tema muy importante y es el salario que los trabajadores deben de reclamarle a sus empleados podemos empezar por ahí también basado en la ley que usted conoce cuáles son el mínimo que un trabajador debe de solicitarle a su empleador o de recibir de su empresa aquí en el estado de Mérida pero también a nivel nacional 7.35 cuando el trabajo es por hora pero cuando el trabajo es por pieza o lo que le llaman trabajo de un subcontratista la ley aplica diferentes principios y lo que se aplica es una negociación de un contrato pero obviamente la ley va a investigar si ese contrato está siendo justo o no si una persona lleva 100 horas para pintar una casa y le paga 100 dólares le sale un dólar la hora obviamente ese contrato lo mirarían como algo ilegal pero si el valor del contrato es razonable con el costo de la mano de obra entonces se le puede pagar por pieza al trabajador no solamente por hora en muchas ocasiones cuando los trabajadores son despedidos y no tienen papeles los empleadores no le quieren pagar ese salario que queda pendiente que deben de hacer ellos cuando son amenazados que por no tener papeles le van a echar migración cuál es lo que debe de conocer el trabajador doctor en lo que es esta materia muchas personas deben saber que si son víctimas de algún tipo de abuso por discriminación racial o por su edad o por su orientación sexual raza origen nacional que puede poner una demanda aunque no tenga documentos como trabajador legal en este país ahora si por ejemplo usted tiene una semana que no le quieren pagar porque es la última semana de pago y la compañía dice que no quedaron satisfechos tiene que llamar al departamento de labor y poner un reclamo porque eso es trabajo ya cumplido por el cual la ley requiere que la compañía pague si la ley despide al empleado porque el empleado no hacía bien su trabajo y le llaman por causa legalmente no hubiera un derecho a un beneficio que se llama el beneficio del desempleo pero si la persona no tiene papeles en muchos estados no van a poder colectarlo volvemos contigo Jaime después de haber escuchado al doctor Jose Malú quienes se pueden sindicalizar cualquier trabajador que esté trabajando si hay dos trabajadores en un sitio de trabajo se pueden sindicalizar solo se necesitan dos personas para organizarse y una pregunta muy común de la gente que dice hoy que tal si nosotros tenemos papeles no importa si ustedes están trabajando y les pagan en su trabajo ustedes tienen derecho a sindicalizarse con un sindicato o sea nosotros aquí representamos a trabajadores de limpieza, de seguridad tenemos todas las universidades gente que corta grama en las universidades y ese tipo de trabajadores pero también hay sindicatos de restaurantes, sindicatos de la construcción, de electricidad de plomeros, de carpinteros todos esos sindicatos están ahí para organizarlos a cualquier trabajador de ese tipo de ramas de trabajo Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista esperamos vernos muy pronto para seguir hablando de temas que conciernen a lo que es la seguridad y por supuesto también a los beneficios de los trabajadores en este país gracias a ti gracias también a usted el doctor Jose Malú por habernos acompañado en esta entrevista no, gracias a ti Gerardo por tenerme aquí continuamos con más pero antes quiero pedirle que por favor nos siga por todas las redes sociales ponga todo junto a Cienes Mi Gente TV identifique nuestro logo y dele like o también mi nombre Gerardo Sánchez allí me va a ver de saco y corbata pero si quiere pasar por nuestra página web www.aciesmigente.com en otras informaciones el alcalde de San Miguel, Will Salgado recibe apoyo de empresarios y familiares desde Washington DC en apoyo a un nuevo periodo del alcalde de San Miguel, Will Salgado empresarios y familiares se unieron al Edil que busca su sexto periodo en la comuna de San Miguel realmente aquí fue una convocatoria que vino nació de la idea de la hija de Will Salgado Tatiana Salgado que me dijo que había que hacer un convivio en respaldo y apoyo a su padre allá en San Miguel y como el rancho migueleño es un espacio que identifica a los migueleños en la región entonces por qué no hacerlo acá como amigo, como persona yo siempre he admirado a Will Will ha hecho muchísimo por San Miguel y lo que no se ha hecho pues no está a su alcance muchos hablan de la inseguridad de San Miguel pero se les ha dicho en repetidas veces que la inseguridad de San Miguel y la de El Salvador no corresponde a los gobiernos municipales Oscar, ¿te sientes contento con lo que ha hecho durante estos 15 años el alcalde de San Miguel? Como migueleño extremadamente contento ha hecho muchísimo ha hecho mucho por ejemplo el Estadio Charlet si tú como migueleño también te acuerdas como era allá en los años 80 ahora el Estadio Charlet es una maravilla es una belleza da gusto ir a correr da gusto ir a caminar llevar a tu familia las diferentes canchas practicando diferentes deportes y todas son obras de Will Salgado y muchísimas obras El alcalde Will Salgado se conectó vía Skype desde San Miguel y contestó todas las inquietudes de los migueleños radicados aquí en los Estados Unidos Esta tarde pues en el convivio que tuvimos con él justamente le hicimos muchas preguntas una de las cuales fue la pregunta que le hice yo con respecto a que opinaba Will Salgado con los nuevos proyectos que vienen para San Miguel se dice que en San Miguel hay una obra grande que está por construirse lo que es un Walmart contestó él de que debido al alcalde de San Alejo no dio los permisos y eso eso no viene a ser una al contrario viene a ser algo para mejorar lo que es San Miguel él pudo decir también a través de la entrevista de que a él no le no le afecta al contrario ayuda al pueblo de San Miguel para poder tener mejores beneficios Tatiana Salgado quien es hija de Will Salgado aprovechó el momento para mandar un mensaje a toda la comunidad en apoyo a su padre ustedes han visto las obras a lo largo de 15 años ha sido un buen alcalde y primero Dios vamos a seguir en él ¿cuál es el mensaje que le envíe a través de las cámaras de ases vigentes a su padre que está en San Miguel? que le quiero mucho y que lo seguimos apoyando desde acá yo voy a ir para allá y pues muchas gracias agradecerle a todos los amigos que estuvieron ahora aquí apoyándolo tuvimos una buena asistencia Will Salgado lleva 15 años al frente del gobierno municipal su contrincante más fuerte es el candidato por el FMLN Francisco Pereira el CDU le da la pelea con el licenciado José Barahona y el PDC con Omar Ruiz las votaciones serán el primero de marzo y será hasta entonces que conoceremos quién será el nuevo alcalde de San Miguel o si el señor Salgado permanece en la silla edilicia para así es mi gente Rosy Montesinos queremos hacer una aclaración y pedir disculpas también por el nombre del candidato por el FMLN de San Miguel es el licenciado Miguel Pereira no Francisco Pereira sin embargo queremos mandar saludos a Francisco Pereira de Washington DC que no se pierde nuestro programa hacemos nuestra segunda pausa y ya regresamos con otras noticias importantes para nuestra comunidad a Washington vienen millones de personas pero solo existe un restaurante que le ofrece el mejor sabor y una excelente atención restaurante El L'Oreal Plaza auténtico original visítenos en el 1835 de la 18 Street Northwest Washington DC o en nuestra página web www.lorealplaza.com Amigos Welcome to La Sirenita con su reposo de ser ángeles para todos sus eventos sociales Foto Estudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía visítenos en nuestro estudio en el 9525 Georgia Avenue Silver Spring Maryland Suite 208 llámenos al 202 699 0308 o al 301 379 4910 Foto Estudio Broadway un estudio para toda la familia Consume Lottie el sazón que le da sabor a tu vida y aprobado por las abuelitas Sazón Lottie práctico y sabroso Les habla Carlos Alberto Osorio para invitarles a sintonizar diariamente los 1540 AM Radio América la emisora preferida por los salvadoreños en el área metropolitana de Washington En breve más de su programa Así es mi gente Así es mi gente Un programa diferente De regreso con ustedes ahora nos iremos hasta el consulado de El Salvador en Washington DC desde donde la licenciada Kenny López les manda un mensaje Les saluda la consul general de El Salvador Kenny López como ustedes saben estamos nuevamente en nuestro proceso de reinscripción por décima vez del TPS Nuestras oficinas ubicadas en Wisconsin Avenue estamos para servirles para poder brindar el servicio para reinscripción llenado de formularios totalmente gratuitos Queremos decirles a nuestra población salvadoreña que estamos teniendo toda la asesoría legal a través de la Embajada de El Salvador en Washington DC que estamos llenando los formularios en nuestro consulado de forma gratuita que tenemos ciertos requisitos que debemos de tener por ejemplo traer las copias de sus formularios anteriores la tarjeta de su TPS en original y los money orders Es muy importante traer sus money orders de 380 dólares y 85 dólares respectivamente para su trámite y proceso de reinscripción Queremos recordarles también que el gobierno de El Salvador ha realizado gestiones como siempre lo ha hecho para poder dar financiamiento a las personas que no puedan tener la cantidad de dinero disponible para hacerlo En este caso estamos trabajando con FEDECASES que está dando un promedio de 550 dólares con un interés del 1.67% para nuestros trámites y las personas que no tengan los fondos disponibles y que el dinero no sea una excusa para poder realizar la inscripción El Ministerio de Relaciones Exteriores también quiere hacer de su conocimiento que tenemos nuestras páginas web nuestros números telefónicos el 1-888-30-111-30 disponible para responder a todos los ciudadanos salvadoreños que residen en Estados Unidos y que están próximos a hacer su reinscripción de TPS ¿Qué periodos comprende esta reinscripción? Es a partir del 7 de enero del año 2015 hasta el 9 de marzo del año 2015 la red consular está disponible para que nuestros compatriotas se acerquen a realizar sus trámites con esto queremos enfocar y decirle a nuestros compatriotas que no dejen su trámite para última hora y que el que es beneficiario mantenga su beneficio a través de la reinscripción el consulado de El Salvador en Washington D.C. tiene la cordialidad y amable noticia de servir a nuestros con nacionales de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde para las reinscripciones y sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde esto es para llevar a cabo nuestras jornadas extraordinarias y que nuestros con nacionales tengan la oportunidad de hacerlo en los 7 días de la semana y que puedan residir y trabajar legalmente a través de su reinscripción como consul general en esta ocasión quiero decirles que atendamos el llamado de reinscripción y que trabajemos todos los salvadoreños con las organizaciones y las diversas instituciones para llevar y finalizar nuestra décima reinscripción de TPS de forma efectiva y seguir gozando de este beneficio para los salvadoreños agradezco toda su atención y esperamos a todos los salvadoreños en el consulado que el consulado como siempre lo manifestamos es su casa muchas gracias gracias señora consul y ya saben no dejen para último día este importante trámite nace una nueva radio la auténtica 1600 AM con un nuevo formato apelando a la gran comunidad centroamericana Tony Alvarenga estará a cargo del show de la mañana y es él quien nos explica muchas gracias Gerardo por la oportunidad así como también para todos nuestros amigos que semana a semana están pendientes de así es mi gente pues precisamente para mi gente para nuestra gente en el área metropolitana de Washington viene el proyecto de 1600 es la auténtica 1600 AM la radio feliz en donde vamos a tener un programa de 9 de la mañana a 12 del mediodía como tú bien decías desde el próximo lunes 12 desde el 12 de enero en donde la intención el deseo es que compartamos ya el momento del trabajo de la labor en donde se encuentra nuestra gente pues que tenga siempre el entretenimiento de la mejor manera música, deportes, noticias y por supuesto la alegría permanente habrá concursos oportunos es decir una radio auténtica para que la podamos disfrutar para comenzar la gran audiencia te imaginas todo nuestro público que vamos a invitarlos para que siempre sean partícipes directos en lo que concierne al desarrollo del programa en sí ahora compañeros compañeras de producción hay un equipo que de a poco vamos a irles indicando para comenzar va a estar con nosotros la licenciada hija por cierto de un gran amigo Wilson Zavala como es Cindy Zavala ella va a estar con nosotros como formando parte del equipo habrá además la participación estará una de las personas que conocen a través del programa como es Rosy Montesinos va a estar con nosotros también es decir vamos a trabajar en equipo y de esa manera queremos que nuestra gente pueda disfrutar todo lo que se pueda hacer en cuanto el entretenimiento radiofónico la comunidad salvadoreña es la más grande en el área metropolitana de Washington DC ¿cuánto porcentaje tendrá este show para toda nuestra comunidad? Gerardo interesante pregunta porque nuestro deseo y nuestro objetivo primordial es recuperar nuestra cultura dentro de todos los aspectos y tocaste algo especial la música pues también será parte de nuestra gente la que estará haciendo partícipe así como toda la variedad musical el porcentaje al 100% nuestra emisora y una radio feliz nos separamos por unos minutos pero ya regresamos con el Infraga de San Miguel para todos sus eventos sociales Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía visítanos en nuestro estudio en el 9525 Georgia Avenue Silver Spring Maryland Suite 208 llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910 Fotoestudio Broadway un estudio para toda la familia a Washington vienen millones de personas pero solo existe un restaurante que le ofrece el mejor sabor y una excelente atención restaurante El Oriol Plaza auténtico original visítenos en el 1835 de la 18 Street Northwest Washington DC o en nuestra página web www.loriolplaza.com Más sabrosa Más sabrosa Más sabrosa Así somos Así es nuestra cultura Así conservamos nuestros momentos Nuestro sabor ese sabor que tanto nos gusta y que solo Más sabrosa puede dar Por eso prefiera Más sabrosa Lo nuestro El sabor de tus recuerdos Estas son las super ofertas de Supermercados Mega Man Coca-Cola de 2 litros 99 centavitos Mayonesa 2.99 2 paquetes de charras por 3 dolaritos Caprizún 1.99 Café Bollers 4.99 Libra de manzana roja 79 centavitos Libra de tomate 69 centavitos Costilla de puerco empaquetada Libra 1.79 Y carne para guisar 359 la libra Y no lo olvide Ya se acerca la gran apertura de nuestra nueva sucursal en Alexandria, Virginia En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales riguas tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por malos expertas Y desde la cosecha escogemos el mejor maíz puro original y sin procesos Río Grande manos expertas sabores naturales En breve más de su programa Así es mi gente Así es mi gente un programa diferente Gracias por contar con su amable sintonía Muy pronto toda la juventud de El Salvador regresará a los salones de clase y el Infraga de San Miguel es uno de los institutos con mayor población estudiantil Estuvimos en la graduación del 2014 y aquí les presento el contenido Los jóvenes de El Salvador se preparan para regresar a clases Más de 900 colegios privados y miles de escuelas públicas e institutos nacionales están listos para hacer del 2015 un año exitoso Así como fue para la comunidad estudiantil del Infraga antes Inavín de San Miguel que el año 2014 cerró con una promoción de 390 graduados El licenciado Orlando Hernández comparte con nosotros los logros y proyección del Infraga para este año Bueno ya son 33 años que tengo de estar en esta institución yo la vine a hacer la he hecho crecer ha super crecido me siento muy emocionado porque la primera promoción del Inavín fue de 28 alumnos ahora son 390 alumnos 390 nuevos bachilleres que forman parte de esa grandeza de El Salvador que es la mano de obra humana El reto es que tenemos que construir un auditorium para las graduaciones para los actos cívicos culturales religiosos de la comunidad de la colonia Gavidia y sus alrededores tenemos el reto de construir unas 10 aulas más y una zona deportiva ahí en el local que tenemos anexo Como educadores sabemos que El Salvador tiene retos ¿Cuáles serían esos retos que El Salvador tiene para apoyar aún más profundo lo que es la educación de los jóvenes? El reto está en el gobierno en apoyar a los jóvenes en apoyar a las instituciones el reto está sobre todo en los maestros de actualizarse con la nueva tecnología para así poder servir más a los alumnos el reto es que los maestros cada día tenemos que ser más puntuales en el aprendizaje y en la enseñanza para con los jóvenes Carla Génesis Rodríguez se graduó con honores de la Infraga y reconoce el sacrificio de sus padres y de los profesores Yo creo que esto es un éxito más pero esto no me lo puedo adjudicar yo sola yo creo que hay muchas personas que han contribuido las personas que trabajan en mi institución el licenciado don Orlando que siempre ha sido una muy excelente persona mis padres toda mi familia mis amigos o sea de que esto es como dijo Alberto Máferrer que nadie puede hacerlo solo todos necesitamos de los demás especialmente de Dios Carla según tus palabras los retos que tienen los jóvenes en El Salvador Bueno yo creo que hay un reto muy importante y es ser uno mismo huir de todas las tentaciones digamos o todos los caminos fáciles el reto es tomar el camino que parece difícil pero que realmente es el mejor para que cada persona pueda triunfar y pueda ser exitosa en la vida ¿Qué te llevas de tu institución? Pues de mi institución me llevo muchos recuerdos y me llevo toda la enseñanza de mis maestros y el ejemplo de mi director y la subdirectora el ejemplo de todos todo lo que me han enseñado yo creo de que cada alumno debe de poner en alto a su institución a sus padres y a toda su familia Los padres y familiares de los graduandos expresaron la alegría de ver a sus hijos finalizar un peldaño más y pasar al siguiente camino el cual es la universidad en donde moldearán una carrera profesional Muy orgulloso satisfecho con el logro académico personal ¿verdad? esperando que ella sea mejor persona y desearle muchos éxitos Un saludo aquí desde El Salvador a todos mis hermanos allá en Tennessee Mi nombre es Susana Taura de Guzmán Saludes a la familia Guzmán Taura para Virginia a mis cuñadas Nora Elizabeth Guzmán Gloria Guzmán y Freddy Ventura Saludos a todos del Pollo Ranchero Tex-Mex de Virginia Hola buenos días mi nombre es Martín Hernández vivo en Los Ángeles California tengo amigos salvadoreños vengo a esta grabación yo miro gente tranquila gente pacífica de buen corazón no como dicen las noticias allá todo lo contrario y tengo mis amigos parientes de mis amigos míos y un graduado que se llama Jonathan gracias aprovecho pues la ocasión para ofrecerle los servicios de disco móvil yo tengo una disco móvil que se llama Power Music Mix y el teléfono es 7903 3432 con luces pantalla gigante y excelente sonido profesional hola buenos días mi nombre es Yesenia García quiero saludar a mi madre que se encuentra en la ciudad de Washington un saludo muy especial mamá esta mañana estamos muy contentos celebrando la celebración de Diego su primer nieto saludos y besos el ministro de educación Carlos Mauricio Cangura Linares hizo un llamado a todos los sectores involucrados en la educación de El Salvador a que nos unamos para crecer construyendo un sistema educativo en función de la nación muchísimas gracias don Orlando por habernos invitado a compartir con los jóvenes antes de despedirnos de parte del comité de Guatajiagua queremos invitarlos a una fiesta el 14 de febrero para más información llame a los teléfonos que aparecen en pantalla nos despedimos con esta salvadoreña de padres chalatecos Katia De Bois quien tiene una voz angelical saludos a todos ustedes que Dios me los bendiga y los veo el próximo fin de semana y que disfruten esta canción me quedo callada soy como niña dormida que puede despertar si con apenas sonrío cuando menos te lo esperas cuando menos lo imagino sé que un día no me aguanto y yo 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 no me doy por velocidad yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar y esperar suspiro un mundo en el destino no me canso no me rindo no me doy por vencida no me detengo pase lo que pase seguiré seguiré y yo yo no me doy por vencida yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena no me canso no me rindo no me doy por vencida no me doy no me doy no me doy